La explotación de las otras personas bajo el nombre de democracia y globalización y los pactos GATT, ¿cómo se llama GATT? Los pactos comerciales que, entre comillas, favorecen al país. ¡Mentira! Los pactos comerciales solamente favorecen la mega industria. A la gente no les favorecen en nada. Y los precios suben por todos lados y el hombre no sabe ni cómo alimentar su familia en casa. El hombre que no tiene trabajo bueno en una mina, el que trabaja en la mega industria, él va a ser la nueva oligarquía. Él le va a pasar, está todo bien, yo estoy bien, todo bien, pero no está bien, el sistema no está bien. Eso en Chile, por ejemplo, ni tenemos problema. Claro, problema con los desastros del medio ambiente. Tenemos problemas. En Chile hay tanta comida, es tan opulento y tiene tanta minería. Pero vaya a los sitios como Bangladesh, vaya a los sitios donde hay mucho recalco. ¿Dónde manda la misma pandilla internacional? Las mismas solimas que están allá. Las mismas desastros de explotación están allá. O peor, aquí en Chile ni siquiera lo sienten. Pero hay partes en el mundo donde se sienten, donde se vuelve la máxima miseria. Y lo que estamos diciendo es un anuncio en todas las maneras. Supone que todo lo que yo he dicho del mundo y de la política será mentira. Aunque sea toda mi fantasía, todavía no tiene ninguna razón comer carne. Olvídese la política si a usted no le gusta o no le interesa. Pero el papel de compasión con los animales debe estar en primer lugar. Porque mientras que nosotros, ¿saben cómo ganan ellos sus pieles? Claro, ustedes son todos conscientes, nadie viene aquí con una piel de animales. Pero aquí en Antofagasta hay muchas tiendas que venden cueros y pieles. ¿Y saben cómo ganan esto? Ellos quitan las pieles a los chiquitos animales, a los narzos y a los diferentes, ¿cómo se llaman? Hay mink, mink, mink y todo eso. ¡Vivos! Les sacan la piel y botan el animal ahí. ¿Eso cómo ganan esto? Es una cosa, lo que hace el hombre para ganar dinero con la miseria del otro. No tiene descripción. Si quiere saber, nuestra Jajava Maes tiene una película que se llama Earthlings. Habitantes de la Tierra. En esa película, pero antes de que usted se va a mirarla, tómese un buen balde de agua al lado porque vas a vomitar más que una vez. Para ver lo que hace el hombre con los animales. Si quiere saber la verdad, mira la película. Es puro documental. A ver lo que hace el hombre de verdad con los animales para ganar dinero. Y el que produce, el que compra esos productos es el que es responsable. Entonces, y si creamos en la ley de karma, acción y reacción, también no deberíamos en absoluto participar en esas cosas. Porque en realidad, lo que Dios nos ha enseñado es que tenemos que ser amorosos entre uno y el otro. Que todo en el mundo depende del amor. ¿Cuál es el problema de aceptar esto? Que necesitamos ser amorosos. Y por ello, nosotros estamos tratando de mirar dónde están los maestros del amor. Dónde están aquellos que han promovido que nosotros debemos ser no violentos y respetuosos y cariñosos entre uno y el otro. Y ahí están Krishna, Buda, están Chaitanya Mahatma, mensajeros del amor. Y supuestamente, Jesús es uno de ellos. Aunque algunos digan que no, para mí, Él fue uno de ellos. Porque sacó los mercaderos del templo de su padre. Dijo, no matarás. Dijo muchas cosas, muchos indicios que el místico cristiano era un mensajero del amor y de compasión para los animales. Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!